¿Qué tal? Les saluda Joaquín Cisneros, perfumista peruano. Elaboro perfumes, diseño perfumes para todo tipo de clientes. Mi trabajo es reconocido a nivel internacional ante otros países de Latinoamérica. Este producto es algo personalizado, es algo novedoso, algo futurista, lo cual vengo realizando desde la destilación de los productos de todo el mundo. Tengo las bases, la matriz, para poder recrear un perfume exquisito y un perfume de acuerdo a la personalidad de cada personaje o cada persona.